Muy buenos días a todos, saludo la presencia de los líderes de la construcción en el Perú aquí presentes y estoy muy contento de poder declarar inaugurada esta exposición de la construcción 2016. Me acompaña el primer vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, porque en sus manos está una de las cosas más importantes que queremos hacer es destrabar un montón de proyectos que ya deberían estar concluidos o en plena marcha y que se atracaron debido a la burocracia y al miedo y al exceso de permisos que están llevando al país a la informalidad. ¿Qué vamos a hacer? Cada proyecto se está viendo uno por uno cuáles son los obstáculos, por ejemplo, la autopista al sur que se quedó atracada en una choza y después en unos restos de desagüe que había por ahí y que felizmente ya ese capítulo se acabó. El aeropuerto de Lima Callao atracado por un tubo de gas, un tubo de desagüe y algunas tuberías que estaban por ahí debajo de la segunda pista que es esencial para que el Perú logre su potencial en cosas como el turismo y la carga aérea. El aeropuerto del Cusco atracado por unas interpretaciones confusas de lo que realmente decía el contrato y eso lo estamos desatracando y anunciaré a fin de mes en el Cusco cómo hemos resuelto el problema y que el aeropuerto va adelante de todas maneras. Cuarto, los proyectos de agua. Los proyectos de agua que necesita el Perú, no sólo para que la gente tenga una vida digna, sino porque también van a generar un montón de actividad industrial, tubos, medidores, ingeniería, cemento, plásticos, etcétera. Bueno, muchos proyectos están hoy parados por una cosa que se llama el SNIP. Chao, SNIP. Lo dije en la campaña y se va el SNIP. Que quede bien claro entre los opinólogos, editorialistas y algunos topos que están escondidos en algunos ministerios, que murió el SNIP. Muerto. Claro que lo vamos a reemplazar por un buen sistema de control, pero un buen sistema de control que promueva el control sensato. ¿Cómo se le puede pedir a un proyectito de agua para un pueblito de dos mil personas que se demuestre que es rentable? Eso va a depender de que la gente pueda pagar algo por el agua. No se va a decir en el papel que es rentable. Va a depender de crear instituciones que hagan que las juntas de saneamiento, que las EPS funcionen honestamente y con gente competente. De eso depende, no de un papel que está puesto ahí en el llamado SNIP. O sea, vamos a darle una digna sepultura al SNIP, le daremos su condecoración y chao. ¿Y por qué hay tanta construcción informal? Hay muchas razones. Pero una de ellas es la permisología a ultranza que sufre el Perú. Yo me hice una casita de playa hace unos años atrás y a la municipalidad de Mala le tuve que firmar 64 papeles. 64 papeles. Yo era el ministro de economía. Lamentablemente vendí la casa porque ya tenía que financiar la campaña y otras cosas. Pero nunca me olvidaré de que tuve que financiarse, firmar 64 veces un papelucho. Y por eso hay en gran parte construcción informal. Hay que simplificar. Ahora, tiene que haber estándares, tiene que haber requisitos, porque si no, cuando vengan los grandes sismos y los problemas que lamentablemente, inevitablemente algún día habrá, tenemos que estar preparados. Y por eso hay estándares. Por eso hay estándares. Pero no más leyes, por favor. Ya tenemos 32 mil leyes que se contradicen entre ellas y que son un gran negocio para los abogados. Porque se puede conseguir cualquier cosa en cualquier ley que apoye el punto de vista que uno está tratando de promover. Entonces tenemos que simplificar. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas? Ya lo dijo el presidente de Capeco, 500 mil viviendas formales en los próximos cinco años. Es una meta bien modesta. Es bien modesta. Es bien modesta. Estamos en 40 mil hoy porque no hay suficientes facilidades financieras. Hay tráfico de terrenos. El terreno es carísimo en el Perú porque no hay planes metropolitanos para las grandes ciudades. Por eso queremos poner el tren de cercanías que habilite tierras al norte y el sur de Lima. Lo mismo se debe hacer en Arequipa, en Trujillo, en todas las grandes ciudades. Tenemos que tener planes metropolitanos. Entonces yo sí creo que vamos a hacer las 500 mil viviendas y ojalá muchas más. Y una gotita de agua dentro de esas 500 mil van a ser las 1.300 viviendas que van a salir a raíz de los Panamericanos. Hay una villa Panamericana con 1.300 departamentos que van a ser hechos por el sector privado y van a ser vendidos por el sector privado. Entonces a todos esos opinólogos que dan sesudos editoriales diciendo que no se puede hacer por Dios. Hagan sus cálculos. ¿Cuánto va a costar el juego Panamericanos después de la venta de estos departamentos que es totalmente factible? Estamos hablando de 0.3% del producto. Y por eso ocupan espacios los domingos en las revistas diciendo que es un mal proyecto. Yo creo que lo que les falta es mirarse la cara en un espejo y decir realmente estoy diciendo que no se puede hacer por eso estas cosas. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que ir adelante con estas cosas. Son fundamentales para inspirar a la juventud, demostrar que el deporte sí puede progresar en el Perú. En vez de eso dicen no, se podría dedicar a hacer otras cosas. Bueno, ¿qué otras cosas? Vamos a hacer el agua potable, vamos a hacer las viviendas, vamos a hacer los juegos Panamericanos? Que no quepa la más mínima duda sobre eso. ¿Y por qué la construcción es popular? Construye, el Perú construye, esa es la frase. Porque la construcción pone algo donde no había nada. Eso es lo importante. Y si queremos crecer tenemos que construir un construir, construir bien, construir bien. Pero ponemos algo donde no había nada y por eso vamos a apoyar la construcción. Y hay que darse cuenta que la construcción no solo es tubos y ladrillos, es un montón de industria que se genera. Un montón de industria. Por ejemplo, aquí en esta sala donde nos estamos casi ahogando un poco de calor en este momento. Se podría poner aire acondicionado. Y miren toda la industria que genera el aire acondicionado. Hoy todos los aires acondicionados vienen de Japón, de Corea, de Estados Unidos, pero podríamos armarlos aquí también. y los tubos y los tubos y los medidores y los ingenieros. Y yo quiero en mi programa de agua potable lanzar un llamado a los jóvenes ingenieros recién graduados de que sean voluntarios pagados para ir a a todos los pueblos del Perú. Y decirme cómo realmente está el tema del agua y el desagüe en cada pueblo del Perú. Porque las cifras que se ven, que 90% de la gente tiene agua, que el desagüe cubre el 60% de la población, son mentiras. Tenemos que saber la verdad. Y eso es lo que nos va a hacer progresar. Entonces, con estas palabras de creyente en la actividad, en el dinamismo, declaro inaugurado EXCOM 2016. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.